Soy María Jesús Burgos, secretaria de la sección sindical de Comisiones en Trascon. Me gustaría darme apoyo y el de mi sección a las 9 de AON, despedidas por querer presentarse a las elecciones sindicales, formando parte de una lista de comisiones obreras. Es importante que ellas y la empresa que las ha despedido sepan que desde su sindicato no vamos a parar hasta que las le admitan. Gracias.